Hola, vamos a ver cómo instalar el paquete SAM de un servidor web y un servidor de MySQL, o sea, de base de datos. Para ello, entramos en la web de SAM Apache Friends. De manera sencilla, vamos a ver cómo instalar el servidor web, MySQL como servidor de base de datos y un lenguaje del lado del servidor como PHP. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el sistema operativo. Descargamos el paquete para Windows, en nuestro caso, lo guardamos en nuestra unidad de disco y ejecutamos el archivo ejecutable. Vamos a ver que de manera sencilla realizamos la instalación. Lo primero, Windows nos pide o nos pide permiso para realizar la instalación. Se lo damos y a partir de aquí veremos que va a ser prácticamente un siguiente, siguiente, siguiente. Seleccionamos los paquetes o aplicaciones que SAM tiene para instalar. En principio no los vamos a utilizar todos, pero bueno, los vamos a dejar porque después veremos algunas utilidades. Elegimos el directorio, CSAM por defecto y luego dentro de SAM viene una aplicación Bitnami que nos permite gestionar y trabajar con distintos sistemas gestores de base de datos. Nosotros no lo vamos a utilizar, no lo marcamos. Y a partir de ahí instalamos. La instalación puede tardar unos minutos. Una vez que la tenemos hecha, se abrirá, veremos que podemos abrir en automático el panel de control de SAM. El panel de control veremos que es bastante sencillo. Veremos su administración más adelante, en el siguiente vídeo. Ahora vamos a ver simplemente cómo podemos activar los dos servicios principales, Apache y MySQL. La única particularidad, si estamos trabajando en Windows, es que lo normal nos pide permiso el firewall de Windows. Se lo daremos, evidentemente, porque queremos trabajar con ellos. Y una vez hecho esto, empezaremos a trabajar con Apache y con MySQL, con un servidor web y con un servidor de base de datos. En vídeos posteriores veremos la administración y configuración tanto de SAM como de estos servicios que acabamos de instalar. ¡Gracias!